Seguramente la has visto retratada en algún mural de Diego Rivera o en alguna postal del fotógrafo Edward Weston. Hoy, en Mujeres en la Cultura, hablaremos de la mujer que revolucionó gran parte del arte mexicano del siglo XX. Hablaremos de Carmen Mondragón, o mejor conocida como Nagui Olin. Comenzaremos el recorrido en el México del Porfiriato. El general Manuel Mondragón, un militar muy cercano a Porfirio Díaz y Mercedes Valseca, eran un matrimonio de alcurnia de la época. Tuvieron ocho hijos, de los cuales, en 1893, nacería una niña a la que llamaron Carmen Mondragón. Como sabemos, don Porfiri llegó al poder en 1876 y, como buen militar, puso en los grandes puestos del gobierno a miembros del ejército. Uno de ellos era el papá de nuestra querida Carmen. De hecho, el señor Mondragón participó en el golpe de estado en contra de Madero y fue uno de los operadores de la decena trágica en 1913. Pero esa ya es otra historia. Bueno, como ya habíamos mencionado, el general Mondragón era muy cercano a don Porfirio y también era muy bueno con la construcción de armamento. Por ello, en 1897, don Porfis le dijo que se fuera a las Francias para que aprendiera a perfeccionar cañones, a lo que el general respondió con un, sí, patrón, y que se nos va con sus ocho hijitos, su esposa y sus maletas para el otro lado del charco a París durante ocho años. Cuando llegaron a Francia, Carmen ingresó en un internado para niñas fifís católicas y fue ahí donde tuvo la gran inmersión en las llamadas bellas artes, como la danza clásica, la pintura, la literatura y el teatro. Durante esos años tuvo un gran desarrollo intelectual que le asombraba incluso a sus maestras, pues con apenas 10 años de edad, Carmencita ya había escrito diversos poemas y textos en donde reflexionaba acerca de la ciencia y la filosofía. Y nosotros a esa edad jugando con muñecas y pokémones. Vaya niñas. En 1905, la familia Mondragón regresó a México y Carmen continuó sus estudios en el colegio francés, donde las demás chicas la admiraban tanto por su belleza como por su capacidad intelectual y su forma de pensar. Tiempo después, cuando cumplió 20 años, le decían que ya estaba en edad de casarse, pues si no se quedaría a vestir santos. Y en 1913, conoció a un joven diplomático interesado en el arte, de nombre Manuel Rodríguez Lozano. Al poco tiempo se casaron y se fueron a vivir a París. En Francia, empezaron a relacionarse con la creme de la creme artística. Se volvieron super compas del pintor Henry Matisse y de los cubistas de la época, George Brock y Pablo Picasso, quienes los introdujeron al mundillo del arte francés. Es en este momento en el que ambos decidieron comenzar a pintar de forma autodidacta. También por ese entonces conocieron a Diego Rivera, quien era estudiante de pintura, y como es bien sabido lo promiscuo que era Don Diego, pues que le echa el ojo a Carmen. Pero no pasó absolutamente nada, pues ella y Manuel eran una pareja que vivía felizmente en la cuna del arte contemporáneo, hasta que les cayó la voladora, pues estalló la Primera Guerra Mundial y tuvieron que huir a España para salvar sus vidas. Durante su estancia en España, la pareja tuvo un hijo que murió a los pocos meses. Hay historias que cuentan que fue la misma Nagui Olin, quien en un arranque de locura mató a su propio hijo, pero no son más que chismes, pues se descubrió que el bebé sufrió una muerte de cuna. Con esta tragedia, Carmen entró en una terrible depresión, por lo que ambos decidieron retacharse para su país natal, y en 1921 se instalaron nuevamente en la Ciudad de México. Para distraerse, Carmen decidió sumergirse en el mundo artístico mexicano, por lo que asistió a la exposición del pintor Gerardo Murillo, quien quedaría impactado por la belleza de Nagui, y pues que empieza el coqueteo. Para este momento, la relación entre Carmen y su esposo Manuel tenía muchos conflictos, pues ella se había dado cuenta de que él era homosexual, y como dije de nuestro querido Juanga, lo que se ve no se pregunta. Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, sí, como la calle de la colonia Santa María la Ribera, la invitó a una fiesta en su casa, en donde se encontrarían todos los pintores de la época. Cuenta la leyenda que en esta fiesta Diego Rivera y el Dr. andaban detrás de los huesitos de Carmen, pero al final ella escogió al Dr. Atl como su pareja, aunque fuera 18 años mayor que ella. Sin embargo, ambos tuvieron una relación tormentosa, o como bien diríamos hoy, súper tóxica. Él, un mujeriego empedernido, y ella lo sabía muy bien, al grado que el mismo Atl escribía en su diario que una noche despertó y encontró a Nagui apuntándole con una pistola. A pesar de todo, continuaron juntos por cinco años. Para él, Nagui era su musa, su inspiración. Para ella, él le abrió las puertas a nuevas ideas y sensaciones. Ambos entablaron relaciones con los grandes artistas de la época, como José Vasconcelos, Frida Kahlo, Javier Villaurrutia, Dolores del Río, Guadalupe Marín, Teresa Montoya, Tina Modotti, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. También exploran su sexualidad al máximo. Ella era muy conocida por su sensualidad y erotismo. De hecho, Diego Rivera pintó a Nagui Olin como la poesía erótica en su mural La Creación, localizado en el anfiteatro Simón Bolívar en el antiguo colegio de San Ildefonso. Ambos encajaban a la perfección. De hecho, el Dr. Atl, a quien le encantaba poner sobrenombres, bautizó a Carmen como Nagui Olin, que es el nombre del quinto sol, el sol del movimiento mesoamericano. Juntos lograron sus más grandes obras poéticas y pictóricas. Ella destacó en el arte naif y publicó tres libros, óptica cerebral, Caíme Chesu y Duduó, traducido como tiernamente estoy dentro, un libro de poesía erótica que escandalizó a la sociedad mexicana de la época y A 10 años de mi pupitre, un libro de textos y poesías que escribió cuando tenía solo 10 años, el cual fue guardado por sus maestras. Sin embargo, a pesar de florecer en muchos ámbitos, Nagui no se sentía cómoda siendo la musa de los artistas de la época, pues ella deseaba hacer su arte y participar de manera activa en la creación artística. Cuando yo poso soy otra, ojalá me vieran más allá de mis ojos verdes, dijo alguna vez. Por ello, se unió al fotógrafo Antonio Garduño, con quien realizó una serie de fotos al desnudo haciendo un performance de su figura, eligiendo las poses y los elementos del entorno. Es así que Nagui dejó de ser la modelo para convertirse en la creadora. Para dar a conocer sus fotografías, Nagui organizó una exposición a la que invitó a secretarios de Estado, empresarios y a diversas familias vivís de la ciudad. Sin embargo, muchos se escandalizaron al ver sus imágenes, lo que provocó un gran repudio en su contra. Pese a no ser comprendida por la sociedad de la época, Carmen decidió seguir haciendo lo que le gustaba. Tuvo muchos amantes, pero nunca estuvo a la sombra de ellos. Se dedicó a seguir creando y enseñando arte, por lo que dio clases en bellas artes hasta principios de los 70s. Vivió casi en el anonimato porque prefirió no ceder ante los hombres con poder. Nagui Olin inspiró a muchas artistas mujeres a desafiar las costumbres y tradiciones de su época, a romper las reglas y estereotipos para hacer lo que les guste. Sin duda, nos dejó un gran legado artístico e intelectual. Si te gustó este video, no olvides comentarnos sobre qué otra mujer te gustaría que habláramos. Te esperamos en nuestra próxima edición de Mujeres en la Cultura. ¡Gracias!